Tengo mucha hambre, es hora de comer algo. Espera ahora que me acuerdo la comida se me agotó ayer. Bueno tendré que salir a comprar comida porque si no me muero del hambre y me quedo como mi amigo Pepe que no comió nada por 5 días y quedo más flaco que un palillo. ¿A cuánto los churros? ¿A quién le hablas? A usted. Oh si es cierto. Bueno que quiere llevar señor. Ya le dije. Quiero unos churros. ¿Cuántos churros quiere señor? Quiero 8 churros. ¿Los quiere con polvo o sin polvo? Sin polvo. ¿Los quiere en una bolsa o sin bolsa? Sin bolsa. Tenemos una promoción la cual si compras una bolsa te damos un churro extra. Ok me llevaré la bolsa pero ya deme los churros. Espero le tengo que preguntar algunas cosas más para que su experiencia con nuestro negocio y churro sea la adecuada para así volver otro día y no darnos una mala reseña. Así que si quiere saltar estas preguntas le aseguro que su experiencia con el churro no sería tan exquisita así que le pido que sea paciente en las preguntas. Podría saltar esas preguntas y ya cobrar por los churros. Ok. Al fin ahora dígame cuánto le tengo que pagar. Ok déjeme ver cuánto me tiene que pagar por los 8 churros y más la promoción de la bolsa. Más si nos acordamos del precio de cada churro y también el precio de la bolsa que se está llevando y el churro extra de la promoción de la bolsa. Oiga no le gustaría ser miembro de los churros. Recibiría una tarjeta de los miembros del churro que esa tarjeta la podría usar exclusivamente en nuestros puestos de churros. Así que el total serían sin ser miembro son 50 dólares. Abuelo y si mejor chingas a tu madre.